Hoy solo quiero bailar Ver el cielo y cerrar los ojos Solo para despegar Hace un mundo azul de sueños locos Y si tú quieres venir Yo te puedo invitar Hacia ese mundo azul ¿Dónde podemos escapar? Y si ahí estás tú Como lo planeé Hoy podré decir al fin La vida es soñar ¿Lista? Ta, 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 ta Una, dos, tres Y si tú quieres venir Yo te puedo invitar Hacia ese mundo azul ¿Dónde podemos escapar? Y si ahí estás tú ¿Cómo lo planeé? Hoy podré decir al fin La vida es soñar Ah, 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 ah Da-da-da-da-da ¡Gracias por ver el video!